¡Hola! ¡Ya estamos aquí! ¡Hay alguien! ¡Hola! ¡Ya estamos aquí! ¡Hay alguien! George, ¿por qué repites todo lo que yo digo? George, ¿por qué repites todo lo que yo digo? George, vale, vale, perdona. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! ¡Marshall! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Ryder! ¡Bienvenidos a nuestra casita de muñecas! ¡Pasad, pasad! ¡Que nos lo vamos a pasar hoy muy bien todos juntos! ¡Bien! ¡Vamos, George! ¡Malita chuches guías! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Hola! ¡Hola, Patrulla Canina! ¡Gracias por habernos invitado! ¡De nada! ¡Justo ahora íbamos a merendar! ¿Venís? ¡Claro! ¡Cucú! ¡No tenemos sillas para todos! ¡Algunos tendrán que merendar de pie! ¡Ah! ¡No te preocupes, Ryder! ¡Nosotros podemos merendar de pie! ¿Verdad, George? ¡Coy, cooy! ¡Sí! ¡Ah, no, no! ¡Los invitados tienen que tener silla! ¡Chicos! ¡Dos de vosotros tendríais que dejar sentar a Peppa y a George! ¡Cucú! ¡Os dejo mi silla! ¡Cucú! ¡Y yo también os dejo mi silla! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Pero por la comida! ¡No os debéis preocupar! ¡Por qué comida tenemos para todos! ¡A merendar! ¡Hala! ¡Cuánta cosa! ¡Rico, rico! ¡Vamos, chicos! ¡Adelante! ¡Que no quede nada! ¡Muy bien! Y ahora todos al baño y a dormir. ¿Vais a quedar a dormir esta noche, verdad, Peppa y George? ¡Sí! ¡Nuestra mamá nos ha dado permiso! ¡Muy bien! ¡Pues todos al baño! ¡Que voy a preparar las camitas! ¡Bien! ¡Venga, George! ¿Qué te estamos esperando? ¡Oh, no! ¡Oh, no me deis prisas! ¡Que si no, no acabaré nunca! ¡George, venga, que no me puedo aguantar! ¡Yo tampoco! ¡Ni yo! ¡Oh, casi, casi he acabado, casi! ¡Venga, George! ¿Qué pasa, chicos? ¡Os estoy esperando en las habitaciones! ¿Pero qué es esto? ¿Estáis haciendo cola? ¿Ah? ¡Sí, Ryder! ¡Todos queremos ir al baño! ¡Pero es que George lleva una hora! ¡George, George! ¿Te queda mucho? ¡No, casi estoy! ¡Lleva diciendo que casi está media hora! ¡Tengo una idea! ¡Ahora vengo! ¿Dónde va? ¡No lo sé! ¡Ya estoy aquí! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Ryder? ¡Es otro lavabo, chicos! ¡Venga, ya podéis venir aquí por orden! ¡Bien, yo la primera! ¡Oh, menos mal! ¡Os espero en las habitaciones! ¡Vale! ¡Casi estoy! ¡Casi estoy! ¿Sí, George? Bueno, no, no, un poquito más, un poquito más. ¡Vaya! ¡George, te has quedado el último! ¡Ya estoy! ¡Menos mal! ¡Ahora, vaya tardón estás hecho, George! ¡Chicos! ¡Aquí hay camas para cuatro! ¡Cuatro de vosotros os podéis quedar aquí! ¡O incluso cinco! ¡Y dos se pueden venir conmigo, que yo duermo en una cama muy grande de matrimonio! ¡Yo me quedo aquí, en la cama de arriba! ¡Yo en esta cama! ¡Pues yo en la cama esta de abajo! ¡Sky, tú y yo podemos ir a la cama grande! ¡A la de la habitación de Ryder! ¡No, Peppa, que allá no podremos hacer cachondeo, y aquí sí! ¡Ah, bien pensado! ¡George! ¡Sí! ¡A ti te ha tocado la cama grande! ¡A dormir con Ryder! ¡No quiero, yo quiero aquí para hacer cachondeo! ¡Hola! ¡George, ¿quieres venir a mi cama? ¡Sí, yo con Rocky! ¡Peppa, tú y yo podemos dormir en esta camita! ¡Vale! ¡Zuma, ¿puedo dormir contigo? ¡Sí, Marshall! ¡Ju-ju! ¡Chicos, ¿y quién quiere venir conmigo? ¡Que mi cama es muy grande! ¡Yo no! ¡Yo tampoco! ¡Y yo! ¡Vaya! Bueno, pues no hagáis mucho cachondeo, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Venga, apagad las luces, todos a dormir! ¡Muy bien! ¡Así me gusta, chicos! ¡Hasta mañana! ¡Chicos, ¿queréis que juguemos a botar encima de las camas? ¡Bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vaya! ¡Aquí no hay quien duerma con tanto cachondeo! ¡Ahora entiendo por qué todos se han querido quedar en esa habitación! ¡Me voy a tener que poner tapones para los oídos! Manitas! Estos chicos se lo están pasando muy bien. ¿Creéis que me van a dejar dormir? ¡Mir! ¿Os ha gustado el vídeo? Pues darle manitas para arriba, compartidlo con vuestros amiguitos y suscribiros al canal. Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué cachorro de la patrulla canina falta en el vídeo de hoy? Que lo sepa, que lo deje aquí abajo en comentarios. Y antes de irme, voy a enviar saluditos. Un besito muy fuerte para Adami y Adiel, de 8 y 3 añitos, de Yucatán, México. Otro para Arely. Otro besito para Isabel Araceli Sandoval Zamora, de Puebla, México. Otro para Ximena. Y el último de hoy para Alexa Tello. Y a todos chicos, ¡nos vemos en la siguiente aventura! ¡Adiós!